Música Start your computations From Time War Música Él es Felipe Novoa y está en Movimiento Click Bueno, yo no canto ni nada Entonces creo que ni siquiera lo voy a intentar Bueno, quiero arrancar por contarles una historia Hace 10 años vivíamos una situación inclusive de violencia Mucho más fuerte que la que vivimos hoy en nuestro país Tal vez ustedes recuerdan en que todos vivíamos esclavos de nuestros propios miedos En que era una época en que todos estábamos encerrados en nuestras ciudades Y tal vez nos causaba miedo salir de Bogotá Por miedo a un secuestro, a un retén o a una pesca milagrosa Y que pudiéramos tener algún problema de seguridad En ese momento había un problema de desplazamientos muy fuerte de campesinos a las ciudades Más inclusive que el que vivimos ahora Campesinos pidiendo limosna y vendiendo dulces Y tal vez nosotros no entendíamos que los campesinos deben estar en el campo produciendo Para que la ciudad pueda existir Y así fue como en ese entonces Una familia Una familia decidió hacer algo Sin ser políticos Sin ser de multinacionales Decidimos hacer algo Esa familia, mi papá, mi mamá y mis hermanos Emprendimos un proyecto Y dijimos debemos hacer algo por nuestro país Debemos hacer algo por nuestros campesinos Y qué sabíamos hacer Montar a caballo Y así fue como decidimos Arrancar hasta Ecuador a caballo Nos fuimos 45 días de cabalgata 1.276 kilómetros recorridos Atravesamos 5 departamentos En los cuales atravesamos todo Cundinamarca, Tolima, Huila, Cauca y Nariño Por caminos de piedra, herradura, indígena, montaña Y hubo muchas, muchas experiencias Yo ahorita se los puedo contar inclusive como una anécdota Pero en ese entonces realmente fue algo fuerte De hecho por ahí está mi papá, está mi familia Y hago la cuña, no se los pierdan Ahorita ellos tienen la siguiente conferencia Porque acaban de hacer otra locura Yo creo que peor o igual O no sé ni cómo llamarla El caso fue que en ese entonces Recuerdo mucho que se convirtió casi en un problema familiar Y le decían a mi papá Edgar, muy bonito su propósito Pero ¿dónde quedan ustedes? Estaba metiéndose usted y sus dos hijos en zona roja En zona guerrillera los van a secuestrar Y está dejando a su esposa, a su hija Y a su hijo menor en la casa solos Muy bonito el propósito Y ustedes ¿dónde quedan? A lo cual mi papá siempre ha respondido Y nos ha enseñado Y es que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer Y los buenos somos más Y así fue como arrancamos Y lo que quisimos mostrar Es que si nosotros recorrimos Colombia Con un caballo de fuerza Que esperan todos ustedes como colombianos Para salir a recorrer nuestro país Que tienen más de 100 caballos de fuerza Debajo del capó del carro de sus casas Eso fue una historia Este screenshot lo tomé Bueno, aplauso Ya que funcionó eso Este screenshot lo tomé Lo hizo mi papá hace 10 años Un abogado, entenderán que no sabe nada de diseño Pero quise acá para que le hicieran bullying un poquito también a él Pero ahí muestra toda la ruta que hicimos Fueron 10.000 experiencias Desde caballos subiendo escaleras Los caballos ya sabíamos qué comía cada uno Qué le gustaba Nos quedamos en casas de la cultura En escuelas En estaciones de policía En casas de indígenas Hubo mil anécdotas Porque es que recorrer todo un país Con un caballo de fuerza Y a 6 kilómetros por hora Es otro cuento Pero quiero contarles una Que me marcó especialmente Y fue cuando llegamos al Bajo Cauca A un caserío de indígenas Que ya se visten igual que nosotros Recuerdo mucho que no había ningún hombre de la casa Estaba la señora Una abuela de más de 75 años Su hija Y como 8 peladitos El mayor no tenía más de 13 años Y amablemente Nos dieron posada A tres hombres desconocidos Nos acomodaron en un cuarto muy pequeño De dos metros por dos metros Con dos camas sencillas Y ahí nos acostamos a dormir Mi papá Mi hermano Y yo Al otro día Como era costumbre Y nos levantábamos a las 3 de la mañana Para iniciar la travesía Del siguiente día Al salir del cuarto Nos encontramos con que estaba La abuela La señora Y todos los niños Acostados en el piso En la calle En el cemento Miren Yo después de 10 años Todavía me acuerdo de esta historia Y en verdad Se me pone la piel de gallina De pensar eso De pensar como En Colombia Y creo que en el mundo Como hay gente Que no tiene nada Y es capaz de darlo todo Y eso a mí me marcó Entonces a partir de esto Ahora sí quiero contarles Por lo que me invitaron No se pongan tristes Los caballos ya están acá En Zipacón de nuevo Que fue desde donde salimos Y pues fue en verdad Una experiencia increíble Una locura Algo que me marcó la vida Inclusive ahorita Lo que les va a hablar Mi familia Nos fuimos hace 10 años Hasta Ecuador a caballo Y ahorita acaban de llegar De darle la vuelta Al mundo en carro Porque los sueños Están en manos de nosotros Ahora sí quiero arrancar Por contarles De Free Mind Que fue lo que me invitaron Hace ya 7 años Richard Autter y yo Mi socio que está por ahí En una estación De Transmilenio De volviéndonos de la universidad Me hizo una pregunta Y me dijo Felipe Si existen Bebidas energizantes ¿Por qué no Una bebida relajante? Cuando me dijo a mí Que además era el más loco Lo que me dijo Es todo el mundo Viva estresado Acelerado Disparado El estrés de la universidad El trancón de Bogotá Que cada vez uno se gasta Una hora De ir a un lado a otro Y llenos de bebidas energizantes ¿Por qué no crear algo Para ayudar a relajar a la gente? Y así fue como Nació Free Mind Creamos Free Mind Como la primera bebida relajante En Colombia Lo que hicimos fue poner Una mezcla de hierbas Aromáticas Tradicionales Por su efecto relajante Hierbas legales Ya veía por ahí Varias caras emocionados ¿Y qué fue lo que hicimos? Levante la mano Los que han probado la valeriana Listo, bájenla Ahora levante la mano Al que le gusta El sabor de la valeriana Uy, gente rara, ¿no? La valeriana Tiene un sabor Muy, muy amargo Y yo recuerdo Cuando era consultor En la empresa Que trabajaba antes Y Diana Castillo Una compañera de trabajo Ella siempre Antes de cualquier presentación Se moría de nervios Yo acá estaba muerto de nervios Lo que pasa es que ya me bajé dos Fui más en relajantes Pero entonces ¿Qué hacía ella? Antes de cada presentación Se tomaba unas goticas de valeriana Porque se moría de nervios Pero primero tenía que aguantarse El sabor inmundo de la valeriana Porque es un sabor muy amargo Además tenía que esconderse Para tomarse las goticas Porque si yo lo veo a usted Tomando valeriana Y digo, usted está llevado Entonces lo que dijimos con Richard Es que pasa si Diana En lugar de tener que esconderse Para tomarse sus gotas Para aguantarse ese sabor amargo Lo ponemos en una presentación Moderna, llamativa y novedosa Para que todos en la reunión Podamos estar tomándolo Y así fue como nació Free Mind Cero azúcar, cero calorías Cero estrés Que además relaja Y no causa sueño Listo, ya mucha publicidad Entonces Eso fue la entrada al mercado Porque el tener un producto Innovador, único Nos llevó a romperitos Que todos nos decían Ahorita como decía Tostado Cuando uno arranca Vea la cantidad de gente Y ustedes seguramente lo saben Que le dicen a uno Eso es imposible Varias veces nos lo dijeron Nos lo dijeron Ustedes van a crear una empresa de bebidas En Colombia Compitiendo contra monstruos Como Coca-Cola Bavar y Postobón Ustedes están locos Pero como yo ya estaba acostumbrado A que me dijeran loco No era tan nuevo Entonces así fue que arrancamos Rápidamente entramos En las principales grandes superficies Del país Clubes Aerolíneas Tiendas de conveniencia Hoteles Clubes Etcétera Llegamos a ganar Diferentes premios Por ejemplo Levanten la mano A los que conocen La primera sopa De allá Campbell Soup Esto es creatividad Y arte Bueno Entonces Philip Magee Que es el director Shopper Incentives De Campbell Soup Co Una vez nos escribió Diciéndonos Que tenía una conferencia En Chicago Llamada Game Changing Trends Y que le identificaba Free Mind Como un producto relevante Para el consumidor De hoy en día Nos dijimos Oiga pues que verra Que un tipo Del otro lado del charco Y esté viéndonos a nosotros Por algo Algo estábamos haciendo bien Y bueno Medios Entrevistas Etcétera Quiero contarles este Y es de Colombia's Next Top Model No les voy a decir Que levanten la mano Porque todos harían el oso Quienes lo han visto Pero esto fue Segundo en rating Mientras estuve en Colombia Y un día Comienzan a llamarme Mis amigos Y a decirme Felipe ¿Cómo hicieron Para salir En Colombia's Next Top Model Esa casa De esas viejas Estaba llena de botellas Había una nevera Llena de Freeman Con luces Y me dijeron ¿Cómo hicieron Para pagar eso? Y yo le dije Venga Espere Dos preguntas La primera ¿Usted qué hacía viendo eso? Y la segunda fue Explíqueme Porque no tengo ni idea De lo que me está hablando Claro Cuando bajamos el capítulo Efectivamente Había un Product Placement Súper importante Nosotros no pagamos un peso Y ustedes saben Que en cualquier reality Cuando sale Una vieja lavándose el pelo Con Head & Shouters O Colgate Pues eso Pagan un billete Nosotros no pagamos un peso ¿Qué fue lo que vimos? La producción de caracol Tuvo que haber identificado El tener una bebida relajante Top models Tienen entrevista Pasarela Fotografía Pues hay estrés Y además Cero azúcar Cero calorías Pues era el match ideal Bueno Ganamos premios En 2014 Nos ganamos un premio Impulsa de Capital Semilla En que FreeMine Fue seleccionado Como un modelo de negocio Con el potencial De crecer de manera rápida Rentable y sostenida Nos dieron 300 millones de pesos Para invertir a la empresa Regalados Que eso es un billete No fue crédito No nos tocó darle Ese equity Ni porcentaje Sino solo inviértalo bien En su empresa No fue solo eso Sino que a la semana Nos comenzó a llamar Red Nacional de Ángeles Inversionistas de Bavaria Endeavor Ventures ProColombia Y comenzó a centrar En todo ese ecosistema Del emprendimiento colombiano Al siguiente año En 2015 El gobierno del Reino Unido Y el gobierno colombiano Hicieron un programa Llamado Inmersión en el ecosistema Del emprendimiento Del Reino Unido En el cual aplicaron 240 emprendedores Y empresarios colombianos Seleccionaron 20 Y nos fuimos unos de esos Cuando les digo Empresarios Era que eran empresarios De toda la vida De todo el nivel Trayectoria Experiencia Billete Del nivel de Gregorio Márquez Gran amigo Que fue ahora Que fue fundador De Metrocuadrado Empleo.com Maneja en cuadras Del grupo Santo Domingo Y ahí estábamos nosotros En Londres Luego de una ruta En dos semanas Freeman fue el pitch Ganador Allá en Londres también Hoy somos una marca Registrada en 34 países Del mundo En comunidad europea Con 28 países Estados Unidos Canadá México Colombia por supuesto Argentina Argentina Y Australia Ya tenemos FDA Ya vamos a comenzar A exportar Pero ¿Y para qué? Tal vez llevo Diez minutos Hablándole Hablándole solo De nosotros Y nosotros Y nosotros Y nosotros Y de qué sirve Todo esto Cuando esta foto La tomamos en la Guajira Hace menos de un año Y con solo Un niño Con una botella De agua Lo que para nosotros Es algo completamente Normal y rutinario A una persona Le puede cambiar La vida Cuando vemos cifras Como que es Según la Oxfam 62 personas Poseen La misma riqueza Que la mitad De la población mundial O inclusive Ayer que tuvimos A Playground Acá A mí esta cifra Me rayó mucho Y me chocó bastante Que el 1% De la población Tiene tanto dinero Como el resto De la humanidad Junta O traído A un contexto Más colombiano Si uno de los Megamagnates De nuestro país Como Luis Carlos Armiento Angulo Donara el 50% De su fortuna A 2030 No tendríamos Pobreza extrema En Colombia Y créanme Que yo creo Que con el 50% De su fortuna Podría vivir Bastante bien Así fue como Richard y yo Hace un año Nos hicimos Nuevamente una pregunta Y fue En el mundo En el que vivimos hoy Un mundo Con valores invertidos ¿Será suficiente Solo con relajarnos? Por eso fue Que en junio Del 2016 Tomamos una decisión Y es que FreeMind Pasaría de ser Más que un producto Y una marca Convertirnos En un movimiento Un movimiento En el cual Invertiremos El 50% De las utilidades De todo lo que Generemos En impulsar Actos de libertad Pura y positiva Por un mundo mejor Teniendo como excusa Algo que nunca Va a dejar de suceder Consumir ¿Cuántas marcas Y productos Consumimos Desde que nos levantamos? Desde la ropa Con la que nos vestimos La crema de dientes El celular El transporte Los alimentos Y bebidas Que consumimos Absolutamente todo Nosotros lo que dijimos Fue Vea Necesitamos hacer algo Y lo que no sabemos hacer Es negocios Y emprender Y en este caso Bebidas En que sin necesidad De pedir donaciones Y regalos Podemos transformar realidades Sencillamente les decimos Hagan lo que hacen Todos los días Consumamos Y así vamos a transformar realidades Y así fue como pasamos De tener dos productos La bebida relajante A tener ya siete productos Y este año Vamos a lanzar siete más Lanzamos Free Mind T Té rojo Té negro Y té blanco Cero azúcar Cero calorías Lanzamos agua de manantial Con gas Y sin gas Y viene un portafolio De productos más amplio Y hoy lo que sabemos hacer Es bebidas Pero podemos hacer cualquier cosa Podemos hacer Galletas Zapatos Ropa Inclusive mi sueño Que ya no es un sueño Si no es un plan Es crear una aerolínea Además se va a llamar Free Mind Airlines Suena super play o no Pero si yo te digo a ti Mira tú puedes volar En Avianca En Lanz O en Free Mind Airlines Y sabes que el 50% De nuestras utilidades Van a actos de libertad Por un mundo mejor ¿Cuál eliges tú? Y acá es donde está El cambio Porque en el momento En que más empresas Se sumen a esto Y más inspiren Es donde todo esto Va a cambiar Porque qué va a pasar Cuando nosotros Como consumidores Comencemos a indagar Y a cuestionar A las otras marcas Y a decirles Free Mind está devolviendo El 50% de utilidades ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Qué creen que va a hacer Postobón, Coca-Cola Y todas las multinacionales? Que ya lo comenzaron a hacer Comenzar a devolver Y eso es lo que nosotros queremos Bueno, no se preocupen La relajante Sigue existiendo Esas son solo fotos De producto Frutos verdes Y frutos amarillos El té Es té rojo Aranda No liche Té negro Frambuesa Y té blanco Granada Mora azul Agua de manantial Con gas Y sin gas Y bueno Llegamos a la parte interesante Necesito Necesito tres voluntarios Acá arriba Rápido Uno Dos Uy Necesito uno Hagan un elegido Y el otro le ayuda Con la estrategia Tú Listo Excelente ¿Me prestan un micrófono Por favor? Listo Hijo de las galletas Bueno Entonces les voy contando Cuál es el reto Antes de que se presenten El reto es el siguiente Es un reto bastante sencillo Ellos tres van a tener 36 segundos Para comerse tres galletas de soda ¿Listo? Vayan pensando en la estrategia Eso sí Cada uno se tiene que comer Las tres galletas Perfecto Sí Ah me las he de ahí por favor Listo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Primero que se presenten ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Camila Andrea Rocha Bernal Listo Camila Un gusto Mi nombre es Daniel Cometa Listo Daniel Sandra Franco Listo Sandra Bueno entonces ¿Quién me ayuda con el tiempo? Necesito que me cronometren 36 segundos Y cuando queden 10 Todos hacemos el conteo regresivo ¿Listo? Ahí Usted Usted fue el elegido Ya tienen claro Cada uno se tiene que comer Esas tres galletas Háganse acá al frente por favor Esto no es que vaya a ser bullying Ni nada Pero ¿Listo? Entonces A la cuenta de tres Uno Dos Tres Vamos Vamos Eso Ahí tienes música Ánimo y tú Nada Tres galletas Háganle Recuerde Cuando falten 10 No 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 Nada Nada Muy bien Gracias Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Tiempo Bueno ¿Quién puede hablar? Quiero hacerle unas preguntas Creo que tienen todas las galletas en la boca todavía ¿Listo? Bueno Camila Ah no Yo necesito preguntarles algo ¿Ya puedo hablar? Bueno Denles un aplauso a ver si alguien se anima y me pueden responder las preguntas ¿Listo? A ver Necesito que hablen Porque trancamos la conferencia Ya puedes hablar ¿Hay algo? A ver Solo quiero hacerte una pregunta Dime Es que voy Esperen que me cayó Galletas acá Bueno Solo Listo ¿Quién va primero? Hágale Cuéntenos ¿Qué sintió? Ahogo Ahogo La boca muy seca Además de eso Es como si estuviera haciendo un enrete de la canela Algo así Literal ¿Ustedes le entendieron? Yo no Pero creo que sintió ahogo Bueno Cuéntenos ¿Qué hubieran necesitado Para lograrlo? Algo de tomar ¿Cómo? Algo de tomar Algo de tomar Gracias Cuéntanos tú ¿Qué sentiste? Me comí una menta antes Un holge Y tengo la boca Dormida ¿Y qué hubieras necesitado Para lograrlo? Agua Gracias ¿Tú? Vis Lo mismo Bueno un aplauso Muchas gracias Cojan su botellita de agua Bueno cada uno Cojanla Si quieres cogelas Me quedo otra vez sin audio y no quiero Muchas gracias Bueno Después de Después de Después de tal vez toda la risa Y que en verdad es chistoso ver a alguien intentando comerse eso en 36 segundos Solo quiero dejarles esto Ellos tuvieron sed por 36 segundos Y solo bastó con estirar la mano y ya tenían algo que tomar Solo quiero decirles que la Guajira lleva más de 36 meses sin agua Y con sed Y que tal vez lo que nosotros vivimos y sentimos hoy lo vemos en las noticias como algo lejano Al ver nosotros acá sencillamente salir de esto y ver que todas nuestras montañas son verdes O que el hecho de que aún salga agua cuando nosotros abrimos el lavamanos de nuestras casas No quiere decir que no seamos o seremos parte del problema Porque en el momento en que nos toque a nosotros no vamos a saber qué hacer Entonces en verdad lo que yo los invito es a que piensen también en la Guajira Y que nosotros también vibremos y que no solo seamos egoístas Y que pensemos que los problemas son de otros y no nuestros Por eso fue que decidimos el primer acto que quisimos impulsar se llama Todos por la Guajira Un proyecto en el cual buscamos que los Wayu nuevamente sean libres e independientes Lo que estamos buscando es crear fuentes de agua como máquinas de agua del aire Pozos de agua profundo Inclusive no sé si han visto hay unas Warka Waters que son de un arquitecto italiano Que capturan el agua de la humedad del aire y la convierten en agua potable Eso es lo que buscamos Pero mientras generamos las utilidades necesarias y suficientes para hacer todo esto Que necesitamos la ayuda de todos ustedes La Guajira seguía teniendo sed Y así fue como el año pasado como acción contingente Logramos llevar más de 100 mil litros de agua a la Guajira Y pasaban cosas como esta Hoy estamos haciendo esto en realidad Los primeros 30 mil litros de agua para la Guajira Estamos en la comunidad Uyaraipa Y gracias a todos ustedes amigos Volveremos a que la gente más necesitada recupere un derecho fundamental El agua Gracias amigos Gracias amigos Gracias todos Gracias todos Tenemos agua ¡Winca! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chocan! ¡Eso! Esto ya nos llena Más que ganarnos premios y salir en prensa y revistas y fotos y entrevistas Esto ya es lo que nos dio nuestro propósito de vida Esto ya es lo que nos hace que todo nuestro equipo de Free Mind Madruguemos a las 5 de la mañana Trasnochemos hasta las 12 de la noche Porque sabemos que estamos para algo más Y que podemos devolver también a la sociedad Y quiero cerrar con esta frase Y es que los consumidores Somos el grupo más numeroso del planeta Pero el menos organizado Todos somos consumidores Y en nosotros está el poder de la revolución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!